Bueno, ahora les voy a presentar a lo que es la reina de la percusión a partir de 1930-1940-1950, porque resulta que con la Primera Guerra Mundial la burguesía se vio limitada en algunos puntos con respecto a llamar músicos a las casas, hacer fiestas con muchos de ellos. Entonces dijeron, mirá, ese que venía a tocar el tambor y ese que tocaba los platillos y el otro que tocaba la pandereta, ¿no lo podemos reducir un poquito y que uno toque todo? Bueno, vamos a intentar. Si el músico se entrena, por ahí puede. Hoy estamos ya en el delirio más absoluto, porque hoy la batería tiene unas cuantas cosas. Pero ¿sabes lo que pasaba? Sí, el músico es de pelear, le da y le da y estudia y lo saca adelante. Pero le faltaba contundencia a lo que pasaba con esa percusión, hasta que vino un señor llamado Ludwig. Es como el nombre del todo. ¿Y saben qué inventó? El bombo grandote del todo le puso el pie, que es un mazo que se maneja con el pie. Entonces ahí logró el boom, ese gordo de la batería, y a partir de ahí no lo paró nadie. Pero dijeron, ¿por qué si este buen señor por ese sueldo viene a tocar todo esto? ¿Por qué no le agregamos con el otro pie? Digo yo. Unos platillos, que claro, si yo tengo que tocar el platillo con la mano, es tú. Pero si yo junto dos platillos así, y le pongo un mecanismo, para que este hombre... Si le estamos pagando un niño formal. Entonces, con el pie derecho toco el bombo, con el pie izquierdo toco un platillo, y hago todas estas cosas que hace este muchacho, que le voy a presentar. Que tiene 28 años, y que va a tocar con orquesta, el barbero de Sevilla. Yo les voy a decir una cosita. Acá entre nosotros. Lo que hace con la batería, este muchacho que es magistral, porque es un entrenamiento increíble, está en complicidad con la orquesta. Porque la orquesta, se está ajustando a lo que él puede hacer con una batería. Porque no es la ductilidad de Lucero Tena con las castañuelas. ¿Entienden? Yo no estoy hablando de lo traje, pero estoy diciendo cuántos padres son tres gotas. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando estuvo el trío de Michelle Camilo? Miren la batería. ¿Se fijaron? ¿Esa batería tiene una sensibilidad y un acomodamiento sonoro? Ustedes saquen conclusiones, yo ya se los dije. Acá está este fenómeno mundial que tiene 28 años, estudiaba veterinaria, y cuando se estaba por recibir, dijo me gusta tanto tocar la batería. Se presentó por primera vez hace cuatro años. Hoy dicen que es el mejor baterista del mundo. ¡Suscríbete al canal!